Más de 10 municipios marcharán en este 2024, en el estado de Chiapas, como parte de las actividades por la conmemoración del Día del Orgullo LGBT+. Este sábado 15 de junio tendrá lugar una edición más del Manpray. Marchamos nosotros el 15 de junio y también marcha Comitán, 16 de junio marcha San Cristóbal de las Casas, Chiapas de Corzo, 22 de junio marcha Huixla, Mapastepec y Sintalapa, 28 de junio marcha Arriaga, 29 de junio Palenque y 30 de junio Tapachula. Es justamente en el mes de junio marchamos por el orgullo de ser, ¿no? Y también aparte de ser una marcha de fiesta, pues también es una marcha de protesta. El Manpray, como es nombrado desde el 2023, se espera que tenga la participación de miles de personas en este 2024, donde se han sumado municipios a la lista de marchas como es el caso de Chiapas de Corzo. La primera vez que Chiapas de Corzo organiza su marcha y la verdad estamos muy contentos porque poquito a poquito muchos municipios se han estado uniendo. El año pasado igual fue Jaltenango, que por primera vez marchó y pues bueno, este año nos sorprende Chiapas de Corzo. Asociaciones civiles, activistas independientes y pues este año tenemos igual el acompañamiento y el apoyo de empresas aliadas, que ahora sí que se han estado uniendo como patrocinadores para esta marcha. Las marchas de la comunidad LGBT+, datan de la década de los noventas, cuando en Tuxtla Gutiérrez azotó una ola de homicidios contra sectores de esta minoría. Tuxtla Gutiérrez también tiene que ver con las violencias y con la supervivencia de las poblaciones LGBT, ya que entre 1991 y 1993 hubo una serie de asesinatos contra personas de las poblaciones LGBT, principalmente mujeres trans y trabajadoras sexuales. Entonces es muy importante también para nosotras seguir con este legado de lucha, de las marchas, en memoria de estas personas que fueron asesinadas y que ahí empezó la lucha. Extendieron la invitación para asistir este sábado 15 de junio, donde además de la marcha se ofrecerá un programa artístico y cultural de parte de la comunidad LGBT+. Los esperamos este 15 de junio a las 3 de la tarde acá en Plaza Batum para el arranque de la marcha. Vamos a tener un programa previo al arranque de la marcha, se van a presentar artistas, drags, va a estar muy padre. La recomendación que les damos es llevar sombrilla, llevar alguna gorra, sombrero para cubrirse el sol, protector solar. Por favor no lleven a sus mascotas porque estos calores les hace daño. Y pues bueno, esperamos verlos. Si eres una persona que eres parte de la comunidad LGBT, te invitamos a que asistas este 15 de junio con nosotros a marchar, a levantar la voz y a disfrutar y a celebrar el orgullo de ser. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí.